Pues qué tal chicos, muy buenos días a todos, soy Traction, bienvenidos a un nuevo vídeo. Creo que es un buen momento para hacer este vídeo porque estamos un poco en un momento de, cómo decirlo, momento típico del interregno que se diría en estos juegos, o un intersticio, o un intersección, como lo queréis llamar. Es decir, un poco un momento en el que no sabemos absolutamente nada de lo que se viene para los juegos de Paradox. Es decir, han sido todos los DLCs que estaban programados de algún modo para este año, ¿no? Que eran básicamente el DLC de Royal Court para Crusader Kings 3. Y ha salido el parche 1.33 del Europa Universalis 4. Y ha salido, si no me equivoco, algunos hotfix para el juego y 4. Ha salido el último parche, el 3.2... no, 3.3 de Stellaris ha salido también. En fin, muchos parches, pero a nivel de contenido, a nivel de DLC, a nivel de pedirnos dinero al usuario, pues no ha salido nada, ¿no? Y yo creo que es buen momento para plantearnos que puede ir llegando para cada uno de los cinco juegos principales. Entonces, obviamente, he mencionado esto en varios vídeos, ¿no? Pero se supone que el anuncio de la Paradoxcon es inminente. Es decir, el anuncio del show de anuncios, ¿vale? Para los que no sabéis un poco qué es la Paradoxcon, sería como... Pues tal día de mayo vamos a celebrar una convención en la que haremos anuncios. Es decir, tendríamos el anuncio de que tal día habrá anuncios, ¿no? Entonces, esto es como un poco extraño. Ya lo sabéis, pero bueno, es un poco cómo funciona el mundo de los videojuegos. Es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno... Obviamente, en la Paradoxcon yo espero el anuncio de darse, ¿no? Yo espero el anuncio de un nuevo juego de gran estrategia, pero no vamos a hablar de eso hoy. Hablaremos de eso en otro vídeo. Pero vamos a hablar de los juegos que conocemos, ¿no? Los juegos que conocemos, y voy a hablar en este orden, son Imperator Rome, Crusader Kings 3, Europa Universalis 4, Hercepheron 4, Victoria 3 y finalmente Stellaris, 6 juegos. Aunque, como ya sabéis, voy a empezar hablando de ello ya. Imperator Rome está congelado, ¿vale? Que Paradox en ningún momento ha dicho que está cancelado, que no van a hacer nada más en él. En principio la idea era que en 2021 no hubiera nada de contenido. Pero al parecer en 2022, pues, reclutar un equipo de desarrollo. Y sabe Dios si ver algún tipo de aplicación o de DLC este año. Entonces... Imperator Rome puede volver de dos maneras. De volver, obviamente, ya estamos en pura especulación. Pero bueno, de eso va el vídeo. Imperator Rome puede volver de dos maneras. En primer lugar, que nos pongan un post diciendo, ¡Ey! Hemos creado... Hemos reclutado un equipo y se vienen cositas. Esa es una manera. Pero la segunda manera y la manera épica de hacerlo volver, yo creo que sería... Bueno, aquí ya me estoy fumando 47 porros, ¿no? Pero una manera bonita de que volviera sería... Durante el show de anuncios de la ParadoxCon, anuncian de repente, no solo que se está viendo algo por Imperator Rome, sino que te ponen el tráiler de un DLC, ¿no? Te ponen el tráiler de un DLC que acompañaría la versión 3.1. Como ya sabéis, el juego se quedó en la versión 2.0, que rehizo un montón de sistemas, rehizo la interfaz. Dejó el juego probablemente en su mejor momento, aunque, como muchos sabéis, a nivel de equilibrio y tal, para nada está bien el juego. En plan, está bastante rojo. Pero no lo parchearon ni nada. En plan, que lo podrían haber dejado un poco más digno. Pero bueno, vamos a soñar, ¿por qué no? Que anunciarían la versión 2.1 y un DLC, ¿no? Cosas que podrían tocar en esta versión, pues se me ocurre bastantes. En primer lugar, yo creo que lo que más se acabó pidiendo... Eran dos elementos, sobre todo, que faltaban un poco de rehacer y tal. El comercio, que yo creo que es el más importante, y en segundo lugar, la diplomacia. Tema de vasallos, tema de interactuar con otros países, etc. Y comercio, pues eso, establecer rutas comerciales, eso que fuera todo, bueno, un poco natural, ¿no? Y yo creo que por ahí podría ir un DLC de Darce, quizá con flavor regional para, yo qué sé, la Galia o la Península Ibérica, o en general las tribus, que tocasen un poco que el jugar como tribal fuera más interesante. Porque al final, lo que más continuo tiene, sin duda, era ser monarquías o ser repúblicas, ¿no? Y hacer un poco el juego con los tribales más interesantes, pues, en mi opinión, sin duda, sería algo bastante, bastante chulo. Pero bueno, como digo, esto es pura, pura especulación, porque no tiene por qué volver Imperator Romeni de coña. Pero bueno, yo sigo soñando y seguiré soñando hasta el final de los días, chicos. Mientras no digan que el juego está literalmente muerto y con una X, yo voy a seguir ilusionando ahí. Vamos con Crusader Kings 3. Crusader Kings 3, como ya se ha visto, está en un punto extraño. Ha sido el DLC Royal Court y la gente no está muy contenta con él. Y también tiene como bastantes problemas de bugs y tal. Pero bueno, eso lo están corrigiendo, teoría poco a poco. La 1.5.1 ha salido y se ha vuelto a agarrar la traducción española. Eso ha sido un poco cagada. Nuevamente, sabemos obviamente que en mayo llega la versión de consolas. Por cierto, lo están mencionando por aquí. Pero aquí estamos hablando de qué DLCs podemos esperar. Y sabemos que hay confirmado que debería llegar un flavor pack más este año. Entonces, un flavor pack es bastante fácil imaginarnos cómo sería. Solo tendríamos que ir a ver el Northern Lords en Steam y decir este mismo contenido para otra región. Entonces, aquí ya es cuestión de entrar también un poco en especulación. ¿Cuál sería la región que podríamos ver con esto? Por ejemplo, sería la India, que recibiría más contenido. Todas estas cosas como elementos cosméticos, de armaduras, etc. Podríamos ver eventos nuevos, títulos nobiliarios nuevos, exclusivos para esa región, si no ocurren tan bien, decisiones, este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál sería la región dignificada o cuál sería la región que le tocaría el premio? Yo imagino que por popularidad, una que no es para nada tontería, que acabas metiéndole un DLC de este tipo, sería sin ninguna duda la Península Ibérica. Obviamente es una época súper interesante, es de las zonas más interesantes, yo creo, de la época que se cubre en Cruiser Kings 3, precisamente por esos conflictos entre el Islam y la Cristiandad que se dan en la Península, la expansión de los Reynos Cristianos, Reynos de Aragón y luego todo el tema que ahora yo creo que lo apoya el juego, de las culturas híbridas, cosas como los mozárabes, etc. Yo creo que podría ser bastante chulo, obviamente esto es lo que a mí me gustaría ver, pero como digo, también se podría dar para la India, o el Tíbet, o yo qué sé, yo qué sé, el Imperio Izantino, Rusia, o sea, hay un montón de opciones posibles. Entonces, respecto a la introducción de Asia, ya hablaría, ya quiero hablar de esto en otro vídeo, porque yo creo que eso sería motivo incluso de hacer otro juego que pudiera asumirlo de alguna manera estilo Warhammer, podría hacer un Sengoku 2 y que pudiera asumirlo estilo Warhammer. Y lo respecto a mecánicas, pues tampoco espero nada muy potente, porque, como digo, esto debería venir acompañado del patch 1.6, y tanto el patch 1.6 como el DLC del Flavor Pack no debería ser nada muy grande, no debería ser nada mucho hecho. Debería ser algo de estilo lo que introdujo en Northern Lords, ¿no? Y en Northern Lords el patch gratuito introdujo cosas como la poesía o el sistema de duelos, que estuvo muy bien, pero no hasta qué punto pueden introducir características de este tipo en la 1.6, no sé si veremos algo de este estilo, pero bueno, en teoría esta semana deberíamos tener un diario de desarrollo del futuro del juego. Veremos qué tal, ¿no? Y veremos qué se plantea hacer más juegos, ¿no? Bueno, Europa Universalis 4. ¿En qué situación está Europa Universalis 4? Como ya sabéis, Europa Universalis 4 el equipo está totalmente centrado en pulir los bugs y dejar un juego decente. Yo creo que a día de hoy dijeron que era el juego con menos cantidad de bugs listada por resolver, o sea, que el trabajo que están haciendo en ese aspecto es excepcional. Hace poco lanzaron el patch 1.3, que no dudo que haya traído problemas, ¿vale? Pero muy centrado, pues eso, reducir los bugs, mejor la inteligencia artificial, equilibrar el juego un poco, ese tipo de cosas. Y el tema es que en principio no debería, o sea, la 1.34, que no sé cuándo nos la empezarán a presentar, igual es mañana, no lo sé, ya debería venir acompañada de un DLC. En mi opinión, yo creo que lo que vamos a ver de DLCs va a ser ya estilo Origins, ¿vale? No creo ya que vaya a haber DLCs de 20€ para Europa Universalis 4, sino lo que vamos a ver es que van a ser DLCs de 10€ focalizados en regiones, ¿no? Y las regiones que quedan de tocar en Europa Universalis 4, pues son Escandinavia y los países bálticos, ¿vale? Por un lado. Por otro lado es América Central y América del Sur. Y por otro lado es Oriente Medio, ¿vale? Obviamente, a nivel de uso, barra de interacción con el juego, yo creo que lo que más vendría sería Oriente Medio, porque tocaría países como los mamelucos, otomanos, persia, etc. Escandinavia también tiene mucho sentido porque son países importantes y desde luego América del Sur y América Central quizás sería un poco la última nivel de prioridades que podrían tener, pero siempre pueden acabar sorprendiéndonos y acabar introduciendo América antes que otros DLCs, entonces en ese aspecto yo creo que está muy abierto, podemos esperar cualquier cosa, también puede que nos sorprendan ya un DLC de 20€, pero como digo, me extrañaría bastante, ¿no? Vale, vamos. No sé si sabremos algo ya de Europa Universalis 4 esta semana. En principio, como digo, de Crusher Kings 3 sí que deberíamos saber algo, pero bueno, ya veremos, ¿no? Hoy 4 hemos hablado bastante largo y tendido de esto. Con Percebe, recientemente y en diversos vídeos, Hoy 4 en principio, pues han estado puliendo todavía el parche del Nostepack, llevan ya 8 parches de correcciones de bugs, etc. Entonces el juego debería estar bastante, bastante bien. En teoría el parche 1.12, pues debería ser un parche que acompañase un DLC de estos de inmersión, ¿vale? Un DLC de inmersión, no tiene por qué, ¿no? Pero en teoría, como ya sabéis, hay dos equipos trabajando en Hoy 4, uno que hace DLCs pequeñitos, con gente que contratan en plan freelance y tal, y uno que hace los DLCs más grandes, que ya es la gente de Paradox, etc. Entonces, desde Battle for the Boss, Forus, que no sabemos nada del otro equipo, no sabemos qué tal funcionó Battle for the Boss, Forus, en principio yo creo que no debería haber problema, ¿no? Entonces, ¿qué le falta a Hoy 4 a nivel regional? Pues, faltan un poco los restos de Europa, que son Bélgica, países como Luxemburgo, Austria, no sé quién más quedaba por ahí. Obviamente Italia, pero Italia yo creo que sería ya objetivo o motivo de un DLC grande, entonces me extrañaría un poco Italia, la verdad. Un DLC de este tipo, falta Oriente Medio también, falta América, entonces un DLC de Flavor, de hacerlo sería pues cualquiera de estas cosas. Como digo, yo no esperaría un DLC tocho de mecánicas, etc., en la siguiente expansión inmediata del Hoy 4. Eso sí, que pueden acabar metiendo alguna cosa, algún rework a la diplomacia, o introducir algún tipo de cosa económica, pues se puede esperar alguna cosa de esas, pero yo en un DLC de este estilo, de inmersión o de... Esto es como se llaman los Country Pack, en Hoy 4 yo no esperaría nada, muy tocho. Pero bueno, como digo, pues esto es un poco lo que hay, ¿no? Vale, Stellaris, yo creo que Stellaris vamos a conocer ya esta semana, que es lo que se viene, o empezar a saber de qué trata el nuevo DLC. Y es que ahí, por un lado, tenemos mucho... Stellaris es de lo que más información hay ahora mismo, ¿vale? De Stellaris sabemos lo siguiente. Sabemos que en mayo va a lanzarse el parche 3.4, y que ese parche, entre otras cosas, va a rehacer el sistema de situaciones que lo estuvimos viendo el pasado jueves, si no me equivoco, que va a dar lugar a que puedan narrar muchas más historias, ¿vale? En Stellaris. Entonces, lo que da que pensar esto, es que el hecho de que el juego les vaya a permitir contar más historias, es que van a aprovechar para introducir un nuevo pack de historia. Y es más, estaban haciendo las cuentas esta mañana en los foros del Stellaris, y de Stellaris hay ahora mismo 14 DLCs. Y ojo, ¿eh? Hay 5 expansiones tochas, hay 5 packs de especies, y hay 4 packs de historia. Es decir, que de lanzar un quinto pack de historia, tendríamos 5 DLCs de cada tipo en Stellaris, ¿vale? Y es más, ¿cómo nos describen un pack de historia? Son expansiones de escala pequeña, al contrario que las expansiones normales se centran en añadir más sabor al juego, ¿vale? Con un parche gratuito que los acompaña, ¿no? Entonces, si pensamos lo que han traído tradicionalmente los packs de historia, pues en el caso de los Leviatans, pues eso, más profundidad y argumento al juego, el de los Amanecer Sintético también, Distant Stars lo mismo, Jensen Relics igual, ¿no? Entonces, es... Literalmente, tiene todo el sentido del mundo que el nuevo DLC vaya a ser un pack de historia. Y hay bastante especulación de que puede ser, porque, por ejemplo, dicen... Si es un pack de especies, pueden ser, por ejemplo, especies gaseosas, ¿no? Pero bueno, con el pack de historia dan a pensar bastantes cosas. Por ejemplo, la idea de jugar con primitivos y tratar de evolucionar con ellos un poco, en plan Spore y zarapar a la galaxia con ellos. O algo relacionado con las rebeliones, que están haciendo con varios teasers de las rebeliones y tal. Entonces, yo creo que se puede venir algo de esto. Yo creo que es... Vamos a ver algo segurísimo. No creo que lo anuncien necesariamente el jueves, que puede ser que lo anuncien el jueves, me sorprendería un poco. Pero yo creo que el jueves sí o sí vamos a saber alguna mecánica o alguna cosa tocha del DLC, ¿vale? Y tengo mucha curiosidad, así que vamos a estar súper pendientes del jueves. Yo creo que lo que más seguro que va a ser que haya alguna novedad esta semana es de esto. Quizá de Crusader Kings o de Europa Universalis 4, pero me sorprendería quizá un poco más, ¿no? En fin, chicos, poco más que decir. Espero que os resulte de interés este vídeo y que tengáis ganas de ver qué está por venir para los juegos de Paradox. Yo soy el primero que tiene ganas, que si no, en este canal no se come, ya lo sabéis. Me hizo mucha gracia cuando empezaron con los diarios de desarrollo de Joy 4, que alguien hizo el meme este de... Vuelven los diarios de Joy 4, Traxium 2 puntos, hoy se cena, familia. ¿No? ¿Algo de esto? Y poco más. Espero que os resulte de interés. Decidme en los comentarios qué pensáis que se puede venir para cada uno de estos juegos. Y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.